En el momento en que me siento triste Cuando siento que todo se va a derrumbar Te miro fijamente y en ese momento empiezo a recordar Que el día en que tú naciste también volví a nacer Que el día en que tú llegaste a mi vida no lo podía creer Tenerte entre mis brazos, cargarte, besarte, tocarte la piel Le doy gracias al cielo por poder verte crecer Música No hay nada mejor en el mundo que poder escucharte decirme papá Ahora que estás a mi lado yo siento que todo lo puedo lograr El día en que tú naciste también volví a nacer El día en que tú llegaste a mi vida no lo podía creer Tenerte entre mis brazos, cargarte, besarte, tocarte la piel Le doy gracias al cielo por poder verte crecer El día en que tú naciste a mi vida no lo podía creer El día en que tú naciste también volví a nacer El día en que tú naciste también volví a nacer El día en que tú llegaste a mi vida no lo podía creer Tenerte entre mis brazos, cargarte, besarte, tocarte la piel Le doy gracias al cielo por poder verte crecer Y el día en que tú naciste también volví a nacer Y el día que escuches esta canción y la entiendas Comprenderás cuánto te quiero Eres la necesidad de mis sueños Te amo Nayera Atentamente Tu papá